Muchas gracias, señor presidente, señorías. La verdad es que no sé si es que no me he explicado bien a la hora de dar los datos, porque yo creo que los datos estaban muy claros, ¿no? Y no me importa repetir lo que tenga que repetir. Espero no necesitar ser tan prolijo como lo he sido antes. Pero, bueno, se ha explicado muy bien la diputada Cabrera, portado del Grupo Popular, que, efectivamente, yo me he ceñido a los datos de julio y de agosto, porque, según el INE, esa es la temporada. Pero puedo hablarle de junio y de septiembre, los tengo aquí los datos, para que usted vea si son tan malos como usted dice y lo vea a la cámara o realmente son como dice el Instituto Nacional de Estadística, ¿no?, como dice el portavoz del Grupo Socialista. Aquí lo tenemos. En junio, un total de 100.215 turistas se han alojado en establecimientos hoteleros de la región de Murcia. Los viajeros registrados en los hoteles de la región de Murcia alargan la duración de su estancia respecto al año anterior un 4,8 %, cuando en España se recorta un 1,2 %. El grado de ocupación de la región de Murcia fue de 3,6 puntos porcentuales más. En la zona de costa el grado de ocupación aumentó 8 puntos porcentuales. En el conjunto de España el grado de ocupación subió un 1,1 %. Eso es como decir también lo que ha pasado en septiembre, que los tengo aquí, que podría haberse dado perfectamente, pero que yo ceñirse para que usted, en cuanto a esta ocupación turística de la región de Murcia, en la manga del Mar Menor un 6 % más, en el Mar Menor un 2,3 % más, en Águilas un 1 % más, en Mazarrón un 4 % más, 4,6. En Ciudades, que ha dicho que no he hablado de Ciudades, en Murcia un 9,6 % más, en Cartagena un 8,3 % más, en Lorca-Puerto-Lombrea es un 1 % más, total de las ciudades un 8,6 % más. En Balnearios, un 4,2 % más, en Alchena un 9 % más, total 6 puntos más. Yo no entiendo dónde está que hemos ocultado septiembre y hemos ocultado junio para decir que los datos son peores. Hemos hablado de lo que hemos hablado porque son los datos que ha solicitado la comparecencia y que usted también ha solicitado la comparecencia. Y yo también me comprometo a una cosa. Señoría, yo vendré cuando los datos sean buenos y cuando los datos no sean tan buenos. Yo quiero venir cada vez que acabe una campaña turística a hablar de los datos. ¿Por qué? Porque yo no vengo a presumir de datos, porque los datos no los hago yo. Los datos los hace el sector. Nosotros, desde el Gobierno, le ayudamos a que los datos los haga el sector. Pero yo no vengo a presumir de datos. Yo lo que sí que pido, y agradezco la felicitación que ha hecho la señora diputada, es que feliciten al sector turístico de la región de Murcia que ha hecho estos datos. Porque gracias a su esfuerzo y al que ha hecho también el Gobierno de la región de Murcia, se han creado muchos empleos en la región de Murcia. Y eso es lo que yo pido. Yo no les pido a ustedes que feliciten a este consejero. Pero, claro, es que si hubiera hablado usted de los ocho primeros meses… Pues, mire, también tengo los datos de los ocho primeros meses. No lo voy a decir todo, obviamente, porque sería prolijo. Pero demanda hotelera. La región de Murcia crece un cuatro por ciento más que el resto de España. En demanda de camping, viajeros, un seis por ciento y un tres por ciento España. En apartamentos, aquí estamos casi igualados. En alojamientos rurales, un doce coma nueve por ciento de crecimiento en la región de Murcia, un once por ciento. En turismo internacional, un crecimiento de los ocho primeros meses, Frontour, un veintinueve coma siete por ciento. En España, el siete coma tres por ciento. El gasto de los extranjeros, según EGATUR, no según este consejero. Gasto total en la región, sube un cuarenta coma tres por ciento. En el resto de España, el siete coma cuatro por ciento. El gasto medio diario, sube en España… Perdón, sube en la región de Murcia, el diez coma uno por ciento. En el conjunto de España, el cero dos por ciento. El gasto medio distancia, sube en la región de Murcia, un ocho coma dos por ciento. Sube en España, el cero coma cero por ciento. Entonces, yo no sé, señoría, de verdad, donde dice usted que trato de esconder para que parezcan mejores. Obviamente, ya lo he dicho yo en mi propia intervención, hay datos que no son los mejores. Y hay datos que es verdad que venimos de muy atrás. Pero también es esperanzador pensar que esos datos, al crecer a un ritmo mayor de lo que está haciendo España, vamos a empezar a estar donde tenemos que estar como región turística. Nosotros, cuando planteamos nuestra política turística, ya sé usted perfectamente que contamos con todo el mundo. También contaremos con usted. Y contaremos, y me ha parecido buena la idea. Yo estoy dispuesto a que, cuando tengamos los datos, siempre tengamos los datos de una campaña, sentarnos con usted, explicarnos, explicarle. Y si usted tiene unos datos que contrastar, pues los contrastamos y, al final, pues que los datos todos estemos de acuerdo. Porque yo creo que no es bueno mandar un mensaje contradictorio a la sociedad. Habrá datos que no son tan buenos, como hemos dicho, pero realmente, al final, yo creo que hay que transmitir lo que ha pasado en esta región. Y es que hemos tenido el mejor verano de la historia turística de nuestra región. Y yo no tengo ni la culpa, ni tengo tampoco, ni tampoco tengo ni para bien ni para mal. Yo lo que tengo es la oportunidad de ser consejero de un Gobierno que ha apostado por el turismo en esta región. Eso es lo que yo estoy haciendo. Y eso es lo que estoy tratando de decirle aquí. Realmente, tenemos muchas cosas que ver, pero usted habla de datos que realmente me choca y pienso que no sé de dónde los ha sacado. Hablamos de las pernoctaciones. Y hacía usted una división y salía no sé cuánto. El número global de pernoctaciones fue de 1.333.259. De esas, 241.255 correspondieron a turistas extranjeros, lo que supone, vuelvo a decir, la cifra más alta registrada en la región. Esos son los datos que tenemos aquí. De verdad, si usted tiene otros datos que sean más fiables que los que sean del INEM, del Frontur, del Celtur… No, no, la página web mía no, porque nosotros ponemos los datos que están en estos organismos oficiales, señores. Y luego hemos hablado de muchas cosas. Habla, por ejemplo, que la prensa, la prensa dice que es que esto ha sido un desastre. Pues no sé qué prensa ha comprado usted, de verdad. Porque, claro, yo tengo aquí portada del diario La Verdad, el del día 22 de agosto. Dicen miles de cruceristas alegran los comercios y bares de Murcia. ¿Esos son los que no se gastan dinero en la región de Murcia? Los tenemos más. Restaurantes y tiendas de Cartagena y Murcia hacen caja con la llegada de 6.400 cruceristas, el mismo día. El turismo… No, estoy hablando del Gobierno. El turismo extranjero remonta el vuelo con 449.000 visitantes en siete meses. Estos son los primeros meses del año que usted decía que no eran tan buenos. La comunidad recupera peso como destino de los turistas de otros países. Murcia es la región que más ha crecido este año en visitas de extranjeros con la llegada… No lo están diciendo el consejero, lo están diciendo los medios de comunicación. La ocupación hotelera, decía este mismo diario, el 23 de agosto sube en Murcia y baja en España. Y no es una noticia que haya dado el Gobierno, es una noticia que ha dado el propio medio. El gasto de los turistas extranjeros en la región crece cinco veces más que en el resto de España. Yo no sé qué diario ha leído usted. Aquí tiene el desarrollo de cuánto ha crecido, de por qué y de cuantos. El mismo diario dice adiós al mejor agosto de los últimos veranos. Aquí está. El día 1 de septiembre. Ostemur y Ostetur ya no es ni el diario, ni esta consejería, ni el Grupo Parlamentario Popular estima que agosto ha marcado un repunte del 3% en ocupación. Bueno, así podría estar diciendo muchas más noticias, pero, señoría, de verdad yo creo que tenemos que ser en conjunto, tenemos que intentar defender lo que es defendible y no defender lo que no es defendible. Y yo creo que la posición aquí debería haber sido conjuntamente de alegrarnos, como he dicho, por el sector, de que las cosas en turismo en nuestra región están dando un giro, están dando un giro positivo. Y que yo vuelvo a decir, agradezco al sector y en ese giro también quiero decirles que, por supuesto, está absolutamente involucrado la consejería de turismo del Gobierno del presidente Garri. Miren, dicen que tenemos puntos débiles. Pues claro que tenemos puntos débiles. Eso es el primer análisis que tenemos que hacer cuando estamos aquí. Pero el punto débil, desde luego, no es que nosotros estemos dejando morir, como usted ha advertido, el turismo en la llegada del aeropuerto de San Javier. Eso no es cierto. Y nosotros hemos promovido diferentes alianzas con los operadores y compañías aéreas internacionales. Ya sabe usted que las rutas se consiguen a través de contactos con las compañías aéreas o a través de los contactos directos con los operadores turísticos. Y hemos hecho, miren, con la República Checa hemos conseguido atraer a diferentes operadores que actualmente fletan tres aviones a la semana a San Javier durante los meses de abril a octubre. Hemos hecho, además, también operativas de gran volumen de pasajeros que suponen la apertura de nuevos mercados a través de vuelos directos, como es a Austria. Llegarán diez aviones semanales durante los meses de abril a junio entre 2015 y 2016. Por lo tanto, bueno, le puedo decir mucho más. Se ha conseguido una nueva conexión con Holanda, un incremento de rutas con Reino Unido, con Noruega, con Bélgica. Luego, nosotros no estamos dejando, mientras tengamos abierto el aeropuerto de San Javier. Es verdad que hay otros que optan por venir por Alicante. Pero quiero decirles que han venido más, han venido más en avión y han venido también, efectivamente, por Alicante. Pero nosotros no abandonamos el aeropuerto de San Javier, porque a día de hoy es la manera que tienen de llegar por avión los turistas. Realmente, me dice usted que tenemos que apostar… O sea, que no estamos haciendo un turismo de calidad y que tenemos que apostar más por el turismo de calidad. Yo creo que en la región de Murcia se está haciendo un turismo de calidad. Sinceramente, lo pienso. Y, de hecho, nosotros nos esforzamos mucho por promocionar el turismo de calidad. Y va un poco también en la línea de lo que decía el portavoz del Grupo Ministro de Izquierda Unida, el señor Pujante. Es cierto que tenemos muchas cosas por hacer, que tenemos margen de crecimiento y tenemos que unir ese crecimiento a la calidad. Yo le voy a poner un ejemplo de donde se ha hecho un esfuerzo y yo quiero felicitar públicamente también a los ayuntamientos, a todos los ayuntamientos que tienen costa en la región de Murcia. El tema de nuestras playas. Usted está y es de la ciudad del Mediterráneo que más banderas azules tiene de toda España. ¿Sí? ¿La bandera azul no significa calidad en un producto turístico? Yo sí lo sé. Pero ¿duda usted de que eso significa calidad para el producto turístico playa? Les puedo decir todas las que tiene. Cala del Pino, Islas Menores, Poniente, Mar de Cristal, Cala de Cortina, San Ginés, Playa Paraíso, Levante, Isla Plana y Playa Onda. En Mazarrón, que no gobierna el Partido Popular, también. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, Mazarrón. En San Pedro, La Puntica, Villananito, porque no tienen más, cuando tengan más. San Javier, Castillico, Paseo de Colón, Los Alcázares. Pero tenemos la bandera azul, pero también tenemos 30 playas con Q de calidad. ¿Tampoco significa calidad? Y es por poner un ejemplo. Tenemos muchas maneras de demostrar nuestra calidad. Pero podemos hablar de calidad de otra manera. Mire usted si nosotros estamos apostando por la calidad o no estamos apostando por la calidad. Usted sabe que nosotros estamos trabajando en que haya muchas más plazas hoteleras. ¿Y sabe usted cuáles son las plazas hoteleras que más han crecido en la región de Murcia? Pues, precisamente las de cuatro y cinco estrellas son las de más calidad. Y ahí es donde estamos trabajando, señoría. Quiero decirle, además, que yo no me siento tirado de las orejas cuando un grupo parlamentario, y menos el Grupo Parlamentario Popular, presenta una moción de impulso al Gobierno. Yo lo único que siento ante esa moción es respeto. Y, desde luego, aparte de ese respeto, lo que voy a hacer es lo que me pide esta Cámara, que es la obligación que tiene que hacer un miembro del Gobierno. Y lo hago porque, además, creo en ello. Porque estoy de acuerdo y que yo, que soy también miembro del Grupo Parlamentario Popular, estoy de acuerdo al cien por cien en que se presente esa. Porque es importante también hacer declaraciones en esta Cámara para apoyar determinados productos turísticos y que, además, esos apoyos sean por unanimidad. Porque eso nos da al Gobierno fortaleza para llevar esos productos turísticos fuera de la región de Murcia. Usted sabe perfectamente…, lo sabe, porque usted, turismo, sabe. Lo que pasa es que, cuando se le sube aquí a la tribuna, pues se hace lo que tiene que hacer. Pero usted sabe que somos la única región de España que tiene tres rutas del vino. Tres. La única de España. No somos la que más produce vino. Bueno, usted lo sabe. Yo lo sé. Los diputados lo saben. Pero tenemos que trabajar para que todo eso se sepa mucho más. Usted sabe, por ejemplo, que a la ruta de el vino de Jumilla ya no hay más plazas, no se puede acudir a más plazas. Y tenemos que trabajar para que, una vez que potenciemos eso, no creemos un problema. Y para eso va a haber una involucración directa de la Administración regional en cuanto al trabajo conjunto que las tres rutas del vino tienen que hacer en la región de Murcia. Y, de hecho, yo he estado ya en las tres rutas del vino. Me gustaría que todos los diputados que estén en este tema, pues también visitaran y hablaran las rutas del vino. Por cierto, es verdad que se le da un premio a las rutas del vino, a las tres rutas del vino se le da los premios Paloma del Turismo, efectivamente se le da. Y yo estaría, además, allí para felicitarlos, porque se lo merecen. Estoy de acuerdo en una cosa. Estoy de acuerdo en una cosa. Tenemos que hacer un plan de marketing. Estoy de acuerdo en una cosa. Tenemos que hacer un plan de marketing. Mira, mira lo que tengo aquí. ¿Qué pone ahí? Está muy lejos. Plan de marketing turístico 2014-2015. Este plan de marketing que tengo aquí en mis manos es un borrador que no me he traído aquí, no está vacío, no son folios en blanco, que estamos viendo con el propio sector, para saber exactamente, punto por punto, euro por euro, dónde vamos a dirigir nuestras acciones. Y dentro de eso, pues, lógicamente, tendremos que evaluar todo lo que ha ocurrido con las acciones que se plantearon en el plan estratégico de turismo. Y, lógicamente, también tendremos que definir estratégicamente y encajar dentro del plan estratégico regional cuáles son las líneas de actuación para mejorar nuestro turismo y para ese boom que usted dice que se ha producido y que prácticamente nos ha tocado la lotería como el que no quiere la cosa, pues, aprovecharlo. Pero yo le digo una cosa. Si nos ha tocado la lotería, ¿por qué nos ha tocado más que a los demás? ¿Será que habremos comprado más papeletas? ¿No? ¿O es que nos ha tocado el primer premio porque, de pronto, todos los turistas, ese incremento del 30% de turismo extranjero ha dicho, claro, como no quepo en otro sitio, me voy a Murcia? Hombre, yo creo que hay que ser un poquito más serio en las actuaciones. Y le digo otra cosa. Usted dice que habría que crear un plan turístico náutico. Y yo le pido que lea más el periódico. Porque hace, no sé si fue un mes, yo anuncié que estamos trabajando con la federación y con los ayuntamientos para crear un plan de turismo náutico en el Mar Menor y que afecte luego a toda la región. Entonces, me alegro y le invitaría a que participe también a que podamos hacer todas esas medidas conjuntas para diversificar nuestra oferta y para también dar una oferta mejor, de más calidad a la gente que quiere. Quiero decirle, además, que estamos trabajando en la diversificación y en la desestacionalización de una manera importantísima. Mire usted, en el turismo serio estamos trabajando en una campaña nacional que en muy poco tiempo presentaremos. Quiero decirle, también le invitamos a que la conozca. Sabe usted, además, que existe el programa Europa Senior que estamos negociando con los turoperadores. Y lo que está cerrado, ya cerrado, a día de hoy, tenemos 10.000 turistas cerrados austríacos que vienen entre abril y mayo de 2015 y 2016, como he dicho antes. Cada año vienen 10.000 turistas en 10 aviones semanales durante seis semanas. En la República Checa, dos aviones semanales entre abril y octubre, 10.000 turistas. Y todos, además, van a entrar por el aeropuerto de San Javier, si está abierto y si no entrarán por el aeropuerto internacional de la región de Morte. Por lo tanto, estamos trabajando. Y usted sabe también, porque ha salido en la prensa, que ayer estuvimos con el ministro de Turismo, el ministro de Industria, y precisamente uno de los ejes que le planteamos fue trabajar en Caravaca Jubilar, en ver cómo se ha hecho una historia de éxito, como ha sido el Camino de Santiago, y que el Gobierno, con todos sus técnicos, con todo su apoyo, nos ayude a crear una historia de éxito en Caravaca Jubilar. ¿Por qué? Porque el concepto que nosotros tenemos es que el destino tiene que ser la región de Murcia, la costa cálida de la región de Murcia. Pero también tenemos que tener claro que, si ese es el destino, las experiencias que tiene que vivir el turista que viene a nuestra región no tiene que quedarse solo en la costa. Porque tenemos una ventaja, que es que los turistas se quedan en la región de Murcia más tiempo que en otros sitios. Y cuando uno lleva dos días, tres días, cuatro días, le apetece moverse. Y esa es nuestra oportunidad. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y tenemos que ofrecerles que vayan a Lorca y conozcan el castillo y conozcan la sinagoga. Y tenemos que ofrecerles que vayan a Cieza y conozcan la floración y que conozcan, pues, el descenso del del cañón. Y tenemos que ofrecerles Morataya, que efectivamente es uno, como bien ha dicho, y Yecla y Cejín y todos los pueblos, porque tenemos una región maravillosa. Y además tenemos una región… Me he dejado mucha. Me he dejado mucha. Lo que ha dicho al principio. Pero tenemos una región maravillosa y con una ventaja competitiva que no tienen otras regiones, que estamos a muy poco tiempo. Y eso tenemos que aprovechar. Y esa oferta es la oferta que tenemos que hacerle. Yo realmente creo que tenemos mucho que hacer. Yo tengo aquí muchos datos para desmentir aquellos datos que decían. Pero yo creo que no debemos entrar en rebatir datos cuando quiera. Yo creo que con los que le he dado han sido suficientes, pero cuando quiera los vemos. Pero, bueno, tenemos muchísimos. Por ejemplo, como he dicho antes, apuesta por el crecimiento y por la calidad. El número de plazas que más se ha incrementado, hoteles, ha sido de cinco estrellas. Hemos incrementado un 100%. Y el de cuatro estrellas, un 64%. Más datos. Para que… Digamos, porque claro, dicen, no, es que la costa ha ido más o menos bien en camping. En camping en la región de Murcia, la estancia media en 2013 fue de 9,8 días, la más alta del país. En los primeros ocho meses de 2014, en esos meses que dicen que la cosa no va tan bien, la estancia media en los establecimientos regionales fue de 8,97 días, mientras que en España fue de 5,07 días. En cuanto al turista extranjero, que parece que me he inventado yo algunos datos, vuelvo a repetir algunos de los datos que hemos dicho antes. En los ocho primeros meses, en esos que han sido tan malos para la región de Murcia, han venido a Murcia 571.810 turistas extranjeros, con una subida interanual, para que vean que los datos que digo no son, son de un 29,7%, muy superior a la media española, que es tan solo de un 7,3%. Hemos, además, trabajado en ello y estamos consiguiendo romper esa tarta que nos daba demasiado peso en el turismo nacional y que nos lastraba cuando había crisis en nuestra región. Y, además, estamos intentando, y lo hemos conseguido también ya en parte, bajar la altísima dependencia que tenemos del turismo británico. El turista nacional, que también decía que la cosa no estaba bien, pues, según los datos de la encuesta Familitur, que la conoce usted perfectamente, que es del Instituto de Turismo de España, la duración de la estancia de los turistas españoles en la región fue de 6,8 días frente a la media nacional, que fue de 4,6, siendo la comunidad con una duración de estancia más prolongada de España. Así podía seguir, y creo que no debo seguir. Pero sí que quiero darle otro dato para que usted, en esa división que ha hecho de las pernoctaciones, que salíamos al 0,000, no sé cuánto, quiero decirle. Mire, las pernoctaciones sumaron las pernoctaciones en la región de Murcia, en año, ¿eh? Año 2013. Y este año, lógicamente, van a ser mucho más. Fueron un total de 4.542.749, lo que supone un 5,3% más que en el periodo anterior, mientras que en el conjunto de España el dato de pernoctaciones creció tan solo el 1,7%. Bueno, así podría estar toda la tarde, y yo creo que sus señorías no se merecen el castigo de que esté todo el rato dándole datos. Pero sí que quiero decirle alguna cosa, y especialmente ahora al señor Pujante, al que también agradezco, como lo hago el señor Martínez, el tono de su intervención. Aunque no coincida con los datos que ha dado, pero sí que agradezco el tono. Y, sobre todo, agradezco también esa oferta de colaboración que, desde luego, por mi parte, puede considerarla como asumida y que podremos llevarla adelante. Quiero decirle, lógicamente, señor Pujante, que es una comparecencia de coyuntura. O, cuando quiera, solicitaremos una comparecencia para explicar… Pues, ya hicimos uno más o menos de toda la consejería, pero, si quieren, yo estoy encantado de comparecer cuando haga falta para explicar las líneas estratégicas, lo que estamos marcando, este plan de marketing que vamos a presentar, de ese plan estratégico que tenemos que desarrollar, de todas las actuaciones que vamos a hacer. Yo estoy encantado. Y, además, le agradezco su colaboración, que ha dicho que podría hacer. Y le ofrezco, además, que contribuya a hacerlo, porque yo estoy convencido que podremos hacer documentos mucho mejor, si somos capaces de ponernos de acuerdo los tres grupos que pertenecemos a esta cámara. Es verdad que nuestro modelo turístico necesita cambios y estamos en ello. Nuestro modelo turístico necesita apoyarse en el interior, pero necesita apoyarse en el deporte, necesita apoyarse en la cultura, necesita apoyarse en todas las excelencias que tiene nuestra comunidad autónoma. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Con las dificultades económicas que tenemos, primero hay que poner en valor una explotación, luego convertirla en una valoración turística, para que, al final, pueda ser un atractivo turístico y podamos traer turistas. Pero tenemos muchísimas cosas. Hay un ejemplo, hay una ciudad que es ejemplo de puesta en valor, como bien ha dicho la portavoz, que es Cartagena. Cartagena ha hecho un esfuerzo por poner en valor su patrimonio cultural y esta comunidad autónoma y este Gobierno ha contribuido a que así sea, que, de hecho, le está dando una grandísima fortaleza, ya no solo en su potencial turístico que tiene de costa, sino también, lógicamente, en el potencial que tiene como ciudad cultural. Estoy de acuerdo en que tenemos que evaluar, como le decía al señor portavoz del Grupo Socialista, ese plan director, ver cuáles han sido nuestras fortalezas, qué hemos sido capaces de sacar adelante, qué tenemos que mejorar y, lógicamente, adaptarlo a los tiempos que corren, porque son tiempos diferentes, los cuales nosotros estamos dispuestos. Y le decía lo mismo. Usted ha dicho también que esto ha sido un boom. Sí, ha sido un boom. Es una manera, aunque les ha costado decirlo, es una manera de reconocer que los datos son muy buenos. Lo han dicho los dos y yo eso se lo agradezco. Un boom, no. Ha sido un boom, pero mucho más gordo aquí. Ha sido mucho más gordo aquí y eso, cuando quiera, usted se lo pregunta a los empresarios del sector, a los trabajadores del sector, a todas esas personas que han sido contratadas porque ese boom ha sido más importante. Ha hablado usted del CELTUR, del estudio del CELTUR. Normalmente lo que hace son previsiones. Entonces, yo creo que este caso del CELTUR lo que ha hecho ha sido equivocarse en la previsión, ¿verdad? Porque suele pasar, no sé por qué, pero en la región de Murcia las previsiones siempre suelen ser menores de lo que al final damos. En este caso, yo creo que afortunadamente, y yo creo que usted también estará contento de que esas previsiones no hayan sido tal y como preveía esta entidad. Bueno, estoy absolutamente de acuerdo en que tenemos que trabajar en la calidad y en la formación. Y, desde luego, eso va a ser uno de los ejes que hablen de qué tenemos que hacer en nuestro turismo. Tenemos que trabajar en innovación, tenemos que trabajar en formación, tenemos que trabajar en calidad y tenemos que trabajar en promoción. Yo creo que son los cuatro grandes ejes sobre los cuales nos tenemos que mover, independientemente de otras muchas cosas que haya que hacer. Y quiero decirle que la formación no la hemos dejado de lado desde el Instituto de Turismo y de la consejería, por darle algunos datos. Mira, en el primer cuatrimestre del curso 2014-2015 vamos a ofrecer –estamos ya hablando de futuro–, 67 acciones formativas, 56 presenciales y 11 online. De ellas van a ser 28 cursos de hostelería, 13 cursos específicos de turismo, 8 jornadas profesionales para estudiantes, entre las que se incluyen jornadas de alta cocina, protagonizadas por los mejores chefs del momento, tanto regionales como nacionales, y también vamos a hacer 13 jornadas de puertas abiertas. A eso tenemos que sumar esos 11 cursos de formación online para permitir formación a distancia. En total, tenemos ya programadas 4.246 horas lectivas. Asimismo, además, vamos a incluir siete cursos de larga duración para desempleados y siete módulos relativos al ámbito de hostelería y turismo, con el que se podrá obtener el certificado de profesionalidad. Ya sabe que tanto están buscando muchos profesionales que llevan tiempo trabajando en la hostelería y que no tienen esa formación. Además, todo esto se completa con seminarios, colaboraciones y con cursos. Usted sabe también que tenemos a disposición de nuestros estudiantes la bolsa de prácticas. Contamos también con una bolsa de trabajo, en la que tenemos previsto que lleguen más de 80 ofertas nuevas de trabajo hasta que acabe el fin de año, hasta que acabe este año. Y usted también conoce perfectamente que las instituciones del Instituto de Turismo también acogen a cuatro asignaturas del grado universitario de gastronomía puesto en marcha por la UCAM, en colaboración con el Instituto de Turismo, y también las asignaturas de cocina, alojamiento, del grado medio y superior del IES de la flota con más de 60 alumnos. Tengo muchos más datos que le podría dar, pero en eso también coincido con usted, en que tenemos un reto por delante importante en el cual tenemos que trabajar. Yo no me quiero hacer excesivamente largo, a espera de que ustedes me soliciten cualquier otra información que yo pueda darle. Yo creo que hay una máxima que han mantenido todos los grupos parlamentarios, que es la de la transversalidad. Estoy de acuerdo totalmente. Señora Cabrera lo ha planteado muchísimas veces, lo han planteado ustedes también. La transversalidad tiene que primar. Cuando hablamos de turismo, hablamos de recursos culturales que se ponen en marcha. Cuando hablamos de turismo, hablamos que un maratón en la manga supone una importante inyección turística a los establecimientos hoteleros que están allí. Y por eso tenemos que trabajar en esa línea y por eso, además, les pido la colaboración y estoy seguro, además, que la voy a tener. Me habla usted de decálogo, de buenas prácticas. Yo creo que lo podemos explorar, pero nosotros vamos a tener, antes que acabe el año, la legislación turística más moderna de toda España. Porque ya les anuncio que, antes de que acabe el año, tendremos desarrollado la ley de turismo y estarán todos los decretos que desarrollan los alojamientos, todas las cosas que ustedes conocen perfectamente, porque esa ley la aprobaron ustedes y yo creo que, además, es una buena ley y una ley importante. Y creo, además, que tenemos que seguir apostando por las cosas que nos hacen triunfar, por las cosas que nos hacen tener éxito. Creo, señor Martínez, que no es justo decir que los cruceristas dejan poco dinero. Lo que sí es justo es decir que nos gustaría que dejaran más dinero. Eso es lo que yo creo que teníamos que decir todos. Los cruceristas deberían dejar más dinero. ¿Y cómo pueden dejar más dinero? Pues haciendo Cartagena que sea Puerto Jón. Y en eso está trabajando el Gobierno de la región de Murcia. Ya nos gustaría a nosotros conseguirlo de mañana para mañana, de hoy para mañana, pero, como usted sabe perfectamente, esto es muy complicado. Y, además, ya estamos trabajando y dando los pasos. Y sabe usted que va a haber un congreso en Cartagena, con todos los turoperadores que trabajan con los cruceros. Luego estamos trabajando junto con la alcaldesa de Cartagena, junto con la autoridad portuaria, y el Gobierno de la región, pues para poner en marcha una cosa que sería importantísima para nuestra región, como sería que Cartagena fuera a Puerto Jón. Porque, además, no sería el éxito de la ciudad de Cartagena, sería el éxito de la región de Murcia. Porque, probablemente, muchísimos municipios vivirían también de esos alojamientos y de esas llegadas y de esas salidas. Por lo tanto, yo creo que más que decir que gastan poco, tenemos que decir que el que venga tiene que gastar mucho más. Yo termino casi como empecé. Termino, en primer lugar, dando las gracias a la señora Cabrera por su intervención. Creo, además, que, como no puede ser de otra manera, coincidimos en que hay que ver las cosas como son. En que hay momentos en los que yo tendré que venir a esta tribuna y decir, señorías, los datos no son buenos. Pero, en este caso, tengo la suerte de decir que los datos son muy buenos. Y yo creo que esta Cámara tendrá mucho más credibilidad y sus señorías tendrían mucha más credibilidad si asumiéramos que los datos, todos, nosotros los asumimos del Grupo de la Ventura Popular, todos asumiramos que los datos son muy buenos. ¿Que nos gustaría que fueran mejores? Claro, ¿a quién no le gustaría que fueran mejores? Que tenemos que crecer más rápido, con más calidad. Bueno, pero yo creo que es importante también felicitar, como he dicho al principio, al sector por el esfuerzo que ha hecho, porque realmente él es quien se lo merece. Y nosotros, en este caso, lo que hacemos es contribuir para que nuestro destino turístico sea el mejor para todas. Yo termino diciendo lo que he dicho hace un momento. Señorías, entre todos tenemos que construir este puntal básico de la economía de la región de México. Muchas veces hablamos que otros sectores económicos son básicos para nuestra región, que sin ellos no podríamos vivir. Y este sector es el doble en aportación al PIB que esos sectores que tanto decimos que son fundamentales y que lo son para nuestra región. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde tenemos que poner, ahí es donde tenemos que poner nosotros el acento. Y hay que utilizar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, todos los recursos políticos, todos los recursos económicos y todos los recursos de las sinergias que se producen dentro de nuestra propia región. Ustedes saben que nosotros estamos, ya hemos cerrado un acuerdo y vamos a firmar con los exportadores de la región de Murcia para marcar nuestros productos alimenticios con marca turística. Conocen perfectamente que la región de Murcia exporta mil millones de lechugas al año. Y nosotros tenemos que conseguir que esas mil millones de lechugas lleven una etiqueta turística que nos geolocalice a nosotros como región. Y que unamos, además, el destino turístico tan bueno que tenemos con ese destino gastronómico que se va a comer una persona en Noruega, que se va a comer en Alemania, que se lo va a comer en el Reino Unido. Eso es lo que se entiende de hacer más con menos, señor Martínez. Buscar sinergias. Y en eso, desde luego, yo les espero. Porque, como he dicho hace un momento, necesitamos promoción. Yo le sumaría a lo que he dicho antes colaboración. Necesitamos formación y necesitamos, como digo, esa innovación que nos haga situarnos como un destino sólido, un destino estratégico y un destino, además, que nos busque por la calidad y no porque nos ha tocado la lotería, como alguien puede plantear. Muchas gracias por su atención y me pongo a su disposición también para sacar algunos otros tratos, si lo necesitan y, si no, pues para aclararles las dudas que ustedes estimen aportadas. Muchas gracias. Señor Martínez Bernal. Muchas gracias, señor presidente.